Hay un guajillo que se encuentra en la finca, un guajillo, está en la finca, trabajando en la finca, y llega el nieto de La Habana que está estudiando veterinaria, ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Ya está! ¡Muchacho! ¡Venga pa' acá! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Estoy estudiando en La Habana! ¡Ya sé! ¡Ya! ¡Fernándome la escribió! ¡Cos que estaba allá! ¡Trabajando en La Habana y estudiando un guajillo veterinario! ¡Ve! ¡Tengo una chiva ahí! ¡Enferma! ¡Abuelo! ¡En las cosas que estudia la veterinaria! ¡Estudié idioma animal! ¡Qué! ¡Muy! ¡Que nada más lo oí el animal es lo que dice! ¡Mamá diga! ¡Sí te lo digo! ¡Sí! ¡Vamos a caminar la finca! ¡Vamos a caminar la finca! ¡Así que nada más lo oí el animal! ¡Tú sabes! ¡Ese es lo que dice! ¡Cuando va a caminar la finca! ¡La chiva dice! ¡Ve! ¡Isabel! ¡Qué dice la chiva! ¡Sí muchacho! ¡Dice la chiva que ayer usted le dio una pata en la barriga! ¡Vemos ya! ¡Es verdad! ¡Porque estaba comiendo una chiva que había sembrado atrás de la casa! ¡Vamos a caminar la casa! ¡En ese momento la gallina hace! ¡A ver! ¿Qué dice la gallina? ¡Dice la gallina que puso un huevo difícil! ¡Porque aquí no hay gallo! ¡Cuando hace así que hace la gallina! ¡El guajillo! ¡Por ya! ¡Tú sabes lo que es! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡No te sao! ¡En ese momento la yegua hace! ¡Dice el guajillo! ¡No le hagas caso a la yegua esta! ¡Que esta yegua es mentirosa!